El enfoque que se hace en este ejercicio es fundamentalmente en los niveles de gestión. Lo que estamos evaluando en tu comunidad es la capacidad de gestión que viene el comando de operación y emergencia y cómo examen esta área regular todas las circunstancias necesarias para poderloca la asistencia matrícula. Cuando son las 11 horas se produce un terremoto de intensidad 9.2 en escala perreste cuyo epicentro se localiza a 20 kilómetros al norte de San Salvador, en el mundo. El enfoque que se hace en este ejercicio es un ejercicio de promoción de un tipo de policía que aparece para la evaluación de 10 kilómetros al norte de la provincia. Necesito que haga una dirección. Me está hablando con el gobernador, la provincia y estoy a cargo de los 10 kilómetros. ¿Alguna otra pregunta? 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 ¡Vamos! 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 ¿Tiene conocimiento el número de albergados? ¿Ustedes han indicado? ¡Vamos! Ya, pues sería interesante que yo como sector educational, ir a buscar otro movimiento. ¿Cuánto ordenado requiere? ¡Vamos! ¡Vamos!